Relación de la autoestima con el desempeño del estudiante. Para este panel nos acompaña el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, de la Universidad de Guadalajara, la maestra Verónica Luna de la Luz, la doctora Norma Alicia Guadalajara Romero y como el moderador va a ser el maestro Ernesto Villarreal Alvarado, del coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Les cedo el uso de la palabra al moderador. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Agradezco en primer término a la coordinación de Innovación Educativa y Pregado, a la maestra Ángeles Mocona, al doctor Ricardo Pérez Mora por invitarme a moderar este primer panel. titulado La relación de la autoestima con el desempeño del estudiante. Bueno, como ya lo vimos aquí en la conferencia inaugural de este encuentro, la importancia que tienen las emociones en los procesos de aprendizaje de todos y particularmente esta mañana nos interesa mucho el aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, para comenzar hago una breve introducción. Los hallazgos recientes en la neurociencia cognitiva han confirmado la importancia de las emociones en los procesos de conocimiento y de ahí el establecimiento del binomio emoción-cognición que cada vez se aborda con mayor intención en la práctica educativa. Los profesores debemos ser conscientes de la trascendencia psicoafectiva de nuestra labor en el aprendizaje de nuestros estudiantes y por ende en la construcción de la autoestima. La autoestima, al ser una representación que cada ser humano construye de sí mismo, es producto de diversos factores como la familia, la sociedad, la cultura, todos los cuales influyen en lo que hace y lo que aprende el estudiante. Evidentemente en el espacio educativo la autoestima se refleja en el proceso de aprendizaje. No hay forma de obviar este elemento puesto que un estudiante con autoestima baja es posiblemente que tenga un desempeño menor y un estudiante con una autoestima mayor bueno, va a tener un mejor desempeño, obviamente. Es por esto que la práctica educativa de los docentes es decisiva en la elevación de la autoestima lo que se puede materializar en prácticas didácticas que promuevan emociones coadyuvantes del interés y la motivación. Bueno, sin más, quiero presentar a nuestro primer ponente. Él es el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, es médico neurocirujano con maestría y doctorado en neurociencias. Como parte de su formación, la investigación ha sido una herramienta imprescindible. Por esta razón forma parte de diferentes sociedades científicas, tanto de Estados Unidos como de Europa. Se ha desempeñado como director y fundador del Instituto de Neurociencias Translacionales de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una obra literaria publicada de poesía, ensayo y narrativa, tanto costumbrista, microhistoria, regionalismo y humanismo en la medicina. Obtuvo la presea Enrique Díaz de León en 2013, el premio Jalisco en Ciencias 2014, el premio al mérito médico en innovación por la Secretaría de Salud del Gobierno de Jalisco en 2015 y la distinción nacional liderazgo en neurociencia mexicana 2017. Sin más, cedo el uso de la voz al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Muchas gracias. Agradezco la gentileza de la invitación y me voy a permitir iniciar esta discusión dándole las gracias a las personas en la campaña para reempecer este foro, puntualizando uno de los objetivos centrales de esta sesión. ¿Cuál es la conexión entre una parte muy antigua de la conducta humana que integra la conducta a su vez y los sentimientos y la percepción del comportamiento con las funciones más nuevas del desarrollo evolutivo que denominamos la coagulación? Robert Moussin, hace más de 80 años, que escribía datos duros de ciencia pero que bien hacía literatura, decía que no es cierto que el científico busca la verdad. Es la verdad la que lo persigue a él. Se convierte casi en una pasión, en una conducta fuera del ordinario y eso describe muy bien el concepto de cuando Otto Lewin describe fuera de su texto científico a las 5 de la mañana ya habíamos descubierto la acetilcolina. Hoy en día hacer ciencia se ha convertido en una pasión. La única forma de hacer ciencia es ser terco y ser obsesivo y ser apasionado, considerando el contexto en el cual nos encontramos. Por ello entonces, la vinculación nos establece un parámetro de la historia y de la filogenia. Si me da el video, por favor, ¿Cuáles son los preceptos de origen para integrar esta conexión entre empatía, conexión y cognición? Probablemente el ejemplo más clásico sea el contagio a propósito de la empatía y sincronización general cerebral que produce el bostezo, que entre paréntesis, si alguien empieza a bostezar en el aula, pues sabemos que debemos terminar pronto la clase porque nadie nos está haciendo caso. Y es de alguna manera un indicador. Pero a partir de estos elementos, existen entonces fenómenos autonómicos o impoluntarios que reflejan cuál es la percepción que está presentando el individuo en ese momento. El consuelo, la resiliencia, la solidaridad, el acompañamiento, forman parte de algunos elementos fundamentales de lo que denominamos las emociones morales complejas. Y las conductas prosociales, como es en el caso de este experimento del profesor Van der Waal en Holanda, que prácticamente ya no hay estudios en climatología, salvo en algunos sitios muy excepcionales, se evalúa a través de las fichas roja o verde, si comparte o no el alimento con su compañero. En este caso, elige la conducta prosocial, elige la ficha que corresponde a la ficha verde, y entonces es como se asume, pues el de alimento a mi compañero. Esto entonces integra un fenómeno fundamental de lo que denominamos el cerebro social. Los procesos cognitivos y emocionales no solamente se circunscriben al plano intrapersonal, sino al intrapersonal. Y este es otro estudio en donde se les comparte a los dos primates el alimento, pero resulta que cuando tienen la ficha de cambio en el experimento, a uno se le da una uva y a este se le da un pepino. Y observen lo que pasa. Algo está malo. No estamos en igualdad de circunstancias. No hay justicia, no hay eticidad. Vuelve a intentarlo y genera una expectativa y una esperanza de que dice, probablemente se equivocó y ahora sí me van a dar una uva. La corteza prefrontal y otras zonas del cerebro, vinculan, si me da ya la presentación, por favor, vinculan entonces una serie de elementos emocionales y cognitivos que no los inventamos en las universidades. Forman parte de nuestra biología. Y de ahí surgen elementos fundamentales que nos permiten discernir lo correcto de lo que no es correcto, además si le agregamos una escala de valores y un contexto sociocultural específico. En este escenario es donde surge la estima. Y no es un asunto de un valor asignado desde el punto de vista social, sino que esto se conecta directamente con lo que ahora conocemos en los derechos fundamentales como dignidad. Es un valor inherente, primario, por ser quien somos. Y por ello entonces ya no solo hablamos de derechos humanos, sino hablamos de derechos fundamentales, porque no somos los únicos que habitamos este planeta y compartimos escenarios y ecosistemas con muchos otros grupos que igual merecen también ese mismo trato. En la presentación de PowerPoint, por favor, vinculamos entonces ya algunos de los elementos sobre cognición y emoción. Probablemente lo primero y lo más antiguo sea la emoción si evaluamos el desarrollo evolutivo del individuo. Y uno de los objetivos que comento con mis alumnos en clase, en el área de neurociencias, es que yo más pido a que al final del semestre se sepan todo el libro de neurociencias. Pero si al menos aspiramos a que lo sitúen en otro postexto cerebral o en otro circuito cerebral, que lo dejen de tener en la migra, la que es el área del miedo y de la fobia, de la migra cerebral, y que lo cambien al circuito dopaminérgico del placer y de la recompensa. Porque eso nos va a permitir rescatar los elementos creativos que de alguna forma nos van a asegurar que haya una continuidad en los procesos educativos, en los procesos de búsqueda, en la intuición y recuperar este fenómeno que denominamos la pasión en el conocimiento. Esta imagen ya fue referida en la sesión anterior, pero vincula exactamente los elementos que hoy conocemos de la cognición humana, en la parte fundacional básica, en la parte de la metacognición y en la parte humanística. Son indisolubles, por ello no podemos disociar la parte de la emoción con la parte de la cognición, porque trabajan en conjunto. Y probablemente uno de los motores más importantes sea justamente la inspiración, como veremos en la conclusión, porque esto va a determinar que haya entonces la creatividad y que todos los fenómenos se conecten con lo que hoy denominamos gestión del conocimiento, las conductas de liderazgos prosociales, que finalmente permitan saber para qué sirve el conocimiento. No hablo de información, estoy hablando de conocimiento como un elemento que ya ha sido validado a través de procesos cognitivos fundamentales como el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo. Con este precedente podemos describir gran cantidad de dominios cognitivos. No es la propuesta de Gardner, que era más de divulgación, que hablaba de inteligencias múltiples, es una inteligencia global con dominios cognitivos distintos, que ha ido transitando en el curso de la historia de un grupo y reunión coeficiente intelectual en donde tratamos de acercarnos a medir los niveles de inteligencia a través de estos indicadores, a lo que ahora identificamos como la capacidad para resolver problemas que se ha vinculado también, como vemos, pedagógicos y didácticos, en un modelo específico a propósito de este concepto, pero el reto sigue siendo resolver problemas en un entorno cambiante, porque hoy no es lo mismo de ayer, y probablemente hoy ya es en créditos y ya no es en calificaciones tradicionales, y este entorno cambiante va generando nuevas demandas para la capacidad de resolver problemas. Curiosamente, hoy también hemos regresado a la lógica kantiana, porque hablaba Kant de que la inteligencia también es la capacidad del individuo para resistir a la incertidumbre. Y este entonces se ha incorporado en un nuevo elemento que también relaciona directamente nuestra capacidad para mantenernos en un escenario que puede ser imponecible. Algoritmos evolutivos, adaptación, señalemos uno, desde la lógica kantianiana, el que sobrevive es el que se adapta, voy a señalar algunos muy puntualmente, capacidad de toma de decisión desde dentro del proceso de predicción. En la Organización Mundial de la Salud existe una oficina de gestión del conocimiento, y cerca del 60% del que se obliga funciona para los indicadores, funciona para mantener un estatus, funciona para la biblioteca, funciona para titular a nuestro alumno, pero no es útil para tomar decisiones. La información en forma de comunicación efectiva y conocimiento que es capaz de inducir una toma de decisiones es más digital. Redes creativas, multitareas, enriquecimiento multicultural, que es parte de los objetivos de este proyecto de Conectática, podemos además vincularlo con lo que ahora denominamos como nuestros mapas cognitivos, esos vecinarios en las zonas corticales y subcorticales que van generando áreas de especialización y que nos permiten entonces establecer redes funcionales que vinculan lo antiguo, como tener hambre y comer, con lo nuevo, como el desarrollo entonces de un proceso crítico reflexivo confundo desde el punto de vista de la función más superior, no hablo de una construcción jerárquica, sino de las funciones cerebrales superiores. Como ello, la parte hedónica y creativa resulta fundamental y es a lo que me refería en un principio. Si logramos transitar de la zona de la amígdala, que es la zona más primitiva para vincular el miedo, y lo pasamos a la zona del núcleo acúmbens y la zona dopaminergia de frontal, pues entonces lo hacemos disfrutable. Y esa es una forma en que se mantiene la creatividad y podríamos entonces tener la mayor certeza de que nuestros alumnos disfrutaran lo que hacen, que es el primer paso entonces para el crecimiento y el desarrollo personal. Pudiera parecer que estos entes se encuentran en la nube digital, son intangibles, no los tocamos, pero cada vez existen más recursos en el área de la negociencia que permiten documentar con indicadores objetivos cuál es el valor que tienen estos parámetros. El sistema de rastreo ocular, por ejemplo, nos permite identificar cuáles son los puntos de interés que hoy se utilizan en el neuromarketing, que hoy se utilizan para saber cómo un cliente toma una decisión, o cómo las personas eligen a alguien en un proceso de votación. ¿Cuál es nuestra elección y cuál es la función ejecutiva y cuál es entonces el índice de satisfacción si lo vemos así del cliente? ¿O podemos pedir qué pasa con la actividad neurofisiológica a través de sistemas de bioarredo de alimentación que nos permitan identificar aquello que no decimos verbalmente? Me remoto a las frases del poeta que decía que el amor es un secreto que los ojos no pueden ocultar. Hay elementos que forman parte de nuestro sistema nervioso autónomo que expresamos, aun a pesar de que la boca no los diga. Y hoy en día tenemos gran cantidad de variables a través de las cuales podemos establecer determinaciones para hacer que este mundo cada vez sea más objetivo en su capacidad de discernimiento, más allá de una construcción teórica, nos conlleva este elemento. La profesora Sass, el tecnológico de Massachusetts, se toma su resonancia como besando a su bebé. Y no solamente se ve la imagen estructural, se identifican las zonas que activan el metabolismo del consumo de oxígeno y de glucosa. En la madre se activa la zona de la recompensa y la zona del placer en el lóbulo frontal. Pero además la corteza de asociación, la corteza occipital porque está viendo al bebé y está activada la guía de discernimiento visual. Y el bebé igual está disfrutándolo, está activo también a partir de la corteza de asociación, pero además nos establece un elemento clásico que es que pensamos que el cerebelo nada más sería para movernos y coordinarnos y hoy sabemos que el cerebelo es un sitio de relevo cognitivo que también resulta que es una voluntad. Estos elementos nos vinculan con los escenarios tangibles de la emoción. son diables y son visibles y nos permiten concentrarnos en esto que resume la información. Abajo está la emoción que es la inspiración, pasamos a la transpiración que es trabajo, luego a la sistematización de los procesos y finalmente a la estatus quo que es lo que tenemos alrededor. cierro con un escenario ligando este ejemplo a los liderazgos, Martin Luther King. Martin Luther King no presentó a la comunidad un desplegado político ni proyecto de ley sobre los derechos humanos. Él les dijo I have a dream yo tengo un sueño empezó por la emoción y eso tuvo más repercusión en el gusto de la historia que la cognición misma de lo que ahora conocemos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias doctor Rodrigo. Vamos a dejar un bloque de 15 minutos para preguntas y respuestas al final. A continuación me permito presentar a la maestra Verónica Luna de la Luz. Ella estudió la maestría en Educación en Ciencias de la Salud colaboró en el programa de atención integral a la docencia en la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora titular a punta e invitada de diferentes talleres de formación a profesores en modalidades tanto presenciales como semipresenciales en lo relativo a aplicaciones móviles para la enseñanza y la práctica médica. Actualmente es profesora del Departamento de Informática Biomédica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México así como del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas. También colaboró como coordinadora de Innovación Educativa en la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular. Estimada maestra Verónica, bienvenida. ¿No te lo vamos a escuchar? Sí. ¿Mejor? Listo. Muchas gracias. Nos vamos a empezar a retomar este tema sobre la autoestima y el aprendizaje en la investigación que he realizado me gustaría mucho compartirles esta experiencia en torno a la interacción entre el profesor y el estudiante y cómo esto incide de alguna manera en el aprendizaje. Entonces vamos a comenzar. Tendremos este señalador, pasamos de positivas. ¿Cómo las pasaré? Ah. Me gustaría comenzar con una definición que me gusta mucho. Recientemente elaboramos, desarrollamos un taller sobre las emociones y el aprendizaje a través del arte y lo tomamos este concepto de la educación artística sobre lo que es el aprendizaje. Entonces a mí hizo mucho sentido porque hablábamos de que el aprender implica generar una experiencia y tiene que ver con darle sentido al mundo pero además de querer darle sentido al mundo implica hacer un cambio favorecer el desarrollo y también un deseo de aprender más. Esta estrategia o esta definición de aprendizaje a mí me resulta muy significativa porque en este punto es donde coinciden dos personajes el estudiante y el profesor y entonces vemos algo así. Ocurre en nuestro proceso de enseñanza de aprendizaje una interacción de este modo en donde hablamos de unos estudiantes que tienen características psicosociales particulares y así mismo y así mismo el profesor. Aquí les pido que hagamos un ejercicio de recordar a los profesores él o los profesores que más nos han dejado waiting. Aquellos profesores que nos hicieron sentir especiales o nos hicieron de alguna manera tomar una decisión importante en nuestras vidas. Recuérdenlo, ya lo tienen en la mente cómo era ese profesor, qué es lo que tenía, sabía mucho, sabía expresarse, se relacionaba con los estudiantes, tenía buena comunicación con ustedes, qué características tenían. Seguramente dentro de sus recuerdos encontraron a personas que quizá tengan estas características. Como escucharon hace un momento, pues también me formé en el área de la educación médica. Entonces, me permite mostrarles esta definición que hace Hassan sobre un educador médico ideal y él señala que esta persona debe ser líder, un líder prosocial, como ya se mencionó, que actúe con integridad, con pasión, que sea apasionado, que tenga respeto por sí mismo y por los demás, que además sea capaz de crear un buen ambiente de aprendizaje y que sea de motivado y que a su vez sea motivador. Seguramente dentro de sus recuerdos encontraron alguna de estas características y no es que todas. Y entonces, hablamos de que ¿por qué es importante la relación profesor y estudiante? Es tan importante porque nos lleva a abrir canales de comunicación más efectivos. Se ha encontrado en investigaciones que los estudiantes que tienen esta concepción de que están en un buen clima social con el profesor están más dispuestos a revelar su falta de comprensión de los temas, a revelar sentimientos, a expresarse, están más atentos, están más comprometidos, están más activamente involucrados. Además, ya se mencionó también que los centros del cerebro que procesan las emociones están estrechamente relacionados con aquellos que procesan y almacenan la información. No por nada, entonces, es importante recuperar esas emociones y emociones positivas y también negativas. No vamos a vivir totalmente en la felicidad, como ya se ha dicho, sino que vamos a tratar de regular las emociones, tanto las positivas como las negativas, porque van a ocurrir. Y entonces, esta relación profesor-estudiante va a ocurrir en un clima socio-afectivo. Marzano y Marzano señalaron que el trima socio-afectivo ocurre en una interacción de diferentes factores o variables. Y entonces, entre ellas, ellos mencionaban las características físicas y ambientales en donde se está suscitando esta interacción entre el profesor y el estudiante o los estudiantes, las características sociales de los mismos, las emociones que ellos tienen por su misma experiencia de vida, los estilos, tanto de aprendizaje como de enseñanza, la manera en cómo manejan los conflictos y la forma en cómo se comunican. Hay un elemento clave ahí que es la autoestima, que es el tema justamente de este panel. Y entonces, veamos qué es lo que es el autoestima. El autoestima es este sentimiento de valor que tenemos cada uno de nosotros hacia nuestro propio ser. Se lo vamos asignando a partir de la percepción que hacemos de quién somos, a partir de un conjunto de rasgos. Y entonces, está conformando por aquellos rasgos sociales, aquellos rasgos espirituales, aquellos rasgos corporales y mentales. Esa percepción que tenemos y cómo le vamos dando valor que nos hace decir qué tanto valemos hacia el mundo. Es una interacción con el mundo y con nosotros mismos y cómo interpretamos ese mundo. Implica conocerse a sí mismo y se mide a partir de qué tanto la persona es capaz de auto-observarse. Es decir, qué tanto nos observamos, qué tanto nos valoramos, nos autodefendemos defendemos y nos cuidamos. Entonces, esto no es una definición estática. La autoestima no es una valía estática. Tiene que ver con los sucesos en interacción con el ambiente. Y entonces, esta valía influye en la manera en cómo interactuamos con el ambiente, cómo es nuestro comportamiento, porque es un detonador impulsor de nuestra actividad. Una persona con baja autoestima la va a representar de diferentes maneras. Vamos a ver un poco más adelante esas maneras de representarla, pero influye también con la manera en cómo nos percibimos eficaces hacia determinadas actividades o acciones que se nos solicitan a realizar. Y entonces, también influye directamente en la identidad del profesor y el estudiante. Imagínense un profesor con una autoestima baja. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Cómo será? ¿Con un calis bajo? ¿Entrará con desgano a la aula quizá? Imagínense un profesor con una autoestima elevada, con una autoestima que esté consciente de su valía, de cuáles son sus alcances, de qué es lo que puede hacer y qué no. Y entonces, ¿cómo va a llegar a la aula? Va a ser capaz de poder ser un educador ideal como el que veíamos hace un momento. Vemos que existe una interacción mutua entre sucesos, autoestima, sucesos. ¿Por qué? Porque un suceso nos puede detonar una valía negativa, pero a su vez esa valía nos va a llevar a que en otro suceso también actuemos de manera negativa y entonces nos lleve a un círculo de lo que denominamos vicioso. Lo importante es hacer una connotación de en dónde podemos incidir para cambiar ese significado que hace la persona sobre ese suceso. ¿Cómo es la autoestima en estudiantes? Vamos a analizar un poquito en cada uno de estos dos personajes del proceso de enseñanza y aprendizaje. En los estudiantes pues está relacionado directamente con los niveles de aprendizaje. En mayor nivel de autoestima hay un mayor nivel de aprendizaje, un mejor nivel de aprendizaje. Se puede aprender mucho mejor. Cabe señalar, no está de más decirlo, que los fracasos, las experiencias negativas y el miedo disminuyen o hacen que se disminuya la autoestima. Y, bueno, lo ideal es buscar que los estudiantes tengan éxitos, que establezcan buenas relaciones, que se comuniquen de manera adecuada y, bueno, el amor también pueden aumentarlo. Estos elementos clave que de repente uno diría todo va a ir en consonancia y todo va a parecer positivo, pues no. En realidad es más bien qué interpretación estamos haciendo a los sucesos para ajustar la autoestima y las emociones, regularla con las emociones. ¿Cómo favorecer entonces la autoestima positiva en los estudiantes? Pareciera sencillo, pero no. Primero tendríamos que hacer una introspección hacia nosotros mismos que nos lleve a pensar en cuál es nuestra posición como profesores y poder en su momento apoyarlos a reflexiones sobre sus potencialidades, a que piensen que el talento es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración porque muchas veces se dejan llevar por el valor que les dicen de manera externa y no por lo que ellos realmente son capaces de hacer o traen en conciencia de lo que pueden hacer. Que seamos nosotros también capaces de respetar su trabajo, su esfuerzo, que reconozcamos sus éxitos cuán poquitos o cuán mínimos sean y poco a poco van a ir avanzando a tener más éxitos, a crear ambientes de seguridad, de confianza y de tranquilidad en el aula. Esta aula también debe ser un espacio en el que se permite la escucha activa y favorecer pues en nosotros el ser un educador ideal. Pero ¿cómo entonces nosotros vamos a llegar a ser un educador ideal? Pues también necesitamos pensar en nuestra propia autoestima. Necesitamos tener mayor seguridad y confianza, valorar adecuadamente las capacidades y los alcances. Esto que les comentaba, hasta dónde somos capaces de llegar, cómo nos estamos percibiendo, qué tan eficaces creemos que somos y saber se alcanza y trabajar en ello. Proponerse nuevas metas, el ser más creativo, eso implicará en la autoestima también de los estudiantes. Pero ¿cómo lograrlo? De repente pareciera un poco complejo siendo que el foco de la atención podrían ser los estudiantes. Aquí me permite retomar unos estudios o un trabajo clínico que se realiza para poder hacer el análisis de la relación médico-paciente en algunos hospitales por ahí de los 50 en Londres. En Bali, Michael Balint empezó a incursionar en el trabajo grupal con los médicos y entonces él decía que le interesaba cómo era la relación médico-paciente. Aquí me confundo un poco porque hago el símil siempre entre el médico-paciente y el profesor y el estudiante y a lo que le interesaba ver era cómo mejorar la relación entre el médico y el paciente y hacer grupos de discusión o grupos de análisis sobre cómo era esta relación. A la fecha hay 22 países que retoman en los hospitales este tipo de grupos en los que se pretende explorar y mejorar esta relación. Se analizan de manera grupal cómo es que se relacionan los médicos con los pacientes y cómo es que pueden ser potenciadas estas interacciones clínicas para mejorar la atención del paciente. Y entonces me pregunto aquí si no podemos hacer esto con los profesores. Recientemente hemos culminado el taller de educación emocional a través del arte con un grupo allá en la UNAM el mismo que vamos a ofertar acá mañana y pasado mañana y nos encontramos con este tipo de acciones con análisis de cómo ellos interactúan con sus estudiantes y era interesante ver cómo los profesores iban resignificando su postura con el estudiante. y es tan importante la autoestima aquí porque nos hace hablar de factores como la fuente de resiliencia hablando de justamente la resiliencia el yo soy que es esta protección interna tiene que ver justamente con la autoestima una persona con baja autoestima no va a poder llegar a ser una persona resiliente es por eso que es muy importante ahondar en este punto trabajarlo trabajar primero nosotros y trabajar en los estudiantes para que incidamos en esto que es el yo soy en sus elementos más desagregados y les invito ahora a reflexionar un poco sé que las preguntas vendrán después pero yo les invito a reflexionar en cómo contribuyo a que constantemente nos sacamos estas preguntas cómo contribuyo a aumentar mi propia autoestima como profesor cómo estoy influyendo en la autoestima de los estudiantes cuándo cómo y de qué forma porque a veces lo hacemos de manera inconsciente favorezco la autoestima de los estudiantes cuándo y cómo de forma inconsciente causo darle a la autoestima de los estudiantes con mi actitud y comportamiento estoy aumentando disminuyendo su autoestima entonces es un poquito como reflexionar constantemente sobre esto y pues bueno cierro con esta frase que me hace mucho sentido Pablo Freire es uno de mis educadores ideales y les cierro con esta cita el educador tiene que ser sensible tiene que ser esteta tiene que tener gusto él rehace el mundo él redibuja el mundo repinta el mundo recanta el mundo redanza el mundo muchas gracias muchas gracias maestra a continuación tengo el gusto de presentar a la doctora normalicia Rubalcaba Romero ella es psicóloga por la universidad de Guadalajara doctora en psicología con orientación en inteligencia emocional por la universidad de Málaga pertenece a la sociedad interamericana de psicología a la International Society for Emotional Intelligence y y al sistema mexicano de investigación en psicología es integrante del sistema nacional de investigadores nivel 1 y sus investigaciones se han centrado en el estudio de los indicadores positivos de salud mental la doctora cuenta con distintas publicaciones derivadas de sus proyectos de investigación en el área de salud mental también se ha desarrollado como promotora de salud mediante el diseño la coordinación la implementación y la evaluación de programas de bienestar y calidad de vida estimada doctora normalicia bienvenida y tiene la palabra muchas gracias Ernesto muchas gracias a todos por estar aquí de alguna manera vamos confidiendo con la doctora y bueno pues platicarles un poquito que efectivamente también coincidiendo en términos de la temática me dio la tarea de alguna manera rescatar el papel que tiene nosotros como profesores en esta generación que de alguna manera va determinando un reto ¿podríamos poner una presentación por ahí? bueno mientras voy a aprovechar que ya lo hice pero también como parte de mi ponencia pues empezamos yo también les iba a pedir que recordaran al mejor maestro que tuvieron en su formación y sobre todo porque ahora ese ejercicio ya lo hicieron pero quería vincularlo con una investigación que hicieron unas personas en Portugal donde al hacer esta pregunta se dieron cuenta que las características que refieren las personas respecto al profesor que más recuerdan tienen mucho más que ver con rasgos de personalidad que rasgos de personalidad y competencias socioemocionales mucho más allá de lo que son las habilidades docentes o las del área disciplinar no sé si esto coincide con el recuerdo que les pidió Verónica ahorita que rescataran por ejemplo que de esas características del maestro lo hacía especial ¿no? aquí date la idea gracias bien para también comentarles como la mayoría de los que nos dedicamos a la educación también partimos de este paradigma que fue donde nacieron todo el modelo de competencias ¿verdad? del famoso documento que se llama la educación encierro un tesoro que desarrolló Jacques Delors a finales del siglo pasado y donde planteaba que los cuatro pilares de donde tendría que surgir los modelos de educación para el siglo XXI no nada más tenía que ver con el asunto del conocimiento de los ámbitos solamente cognitivos sino la autogestión en ese sentido el aprender a aprender el aprender a hacer de ahí nacen justamente los modelos de competencia pero otras dos ramas muy importantes que son la del aprender a hacer y la del aprender a convivir y que esas son un poco las que hemos desdibujado sin embargo ya las tenemos ahí presentes en lo que son políticas internacionales el doctor que hizo en la ponencia inaugural que además fue magistral ya habla también de esa parte de todos los modelos internacionales bien bueno aquí era la pregunta voy a tomar la mejor maestra que tuviste y aquí los hallazgos de esa investigación que nos dicen que el 58% la gente refiere que fue su mejor maestro por las competencias emocionales que este tenía un 30% lo refería a la luz de personalidad pero solamente un 12% a estas competencias científicas docentes de las que hablábamos nosotros en una investigación también que estamos procesando actualmente justamente para identificar el constructo de buen trato en el área educativa preguntábamos a las personas sobre un buen trato que hubieran recibido de alguno de sus profesores en la formación y estas fueron las respuestas como más relevantes por ejemplo él decía que tenía paciencia confiaba en mí dedicaba tiempo extra para explicarme era justo en la disciplina y en la asignación de calificaciones reconocía mis cualidades me apoyaba cuando tenía dificultades se acercaba cuando me veía triste me trataba con amabilidad y respeto o me motivaba a ser mejor persona y a lograr mis metas si se fija un poco se hablaba sobre lo que se aprendió en términos meramente disciplinares sino la forma del trato que era recibido por parte del docente es importante señalar aquí que en lo que todos conocemos como el currículum oculto también van involucradas aquellas experiencias socioemocionales del docente sobre todo esto porque también hay mucha investigación en la sociedad respecto que aquellos profesores que tienen mayores competencias socioemocionales predicen un mejor clima emocional en la aula son más capaces también de afrontar las dificultades y presentan mayor bienestar porque específicamente el clima afectivo de lo que sucede en la aula incluso tiene mayor predicción sobre el bienestar de todos más allá que si conjuntáramos las competencias socioemocionales de cada uno de los alumnos y este de alguna manera está influido o se predice a partir de las propias competencias del profesor por eso es muy importante esta parte y bueno en general podemos como englobar cuatro elementos que sería la autorregulación del profesor la promoción del buen trato el ejercicio del buen humor de este que es positivo porque dicen que el buen humor es como el colesterol del bueno y del mal no aquel que bulea no aquel que ironiza sino aquel que puede desencadenar estas reacciones o emociones positivas de las que ya se han hablado y que se clasifican como positivas no porque las otras sean males sino porque están vinculadas a bienestar o a malestar y justamente lo que creemos porque partimos de que un aula donde predominan las emociones positivas va a fluir mucho mejor el aprendizaje ah bueno y la parte es importante también de la que ya se ha hablado hasta aquí sobre lo que algunos autores llaman el ejercer la pasión ¿verdad? o sea la docencia no tiene nada más que ver con la transmisión del conocimiento sino un aspecto vocacional que pueda lograr este contagio emocional a los estudiantes para que podamos aprender mejor y bueno comentarles también que en ese sentido porque es importante lo de las emociones positivas hay una autora una neuropsicóloga canadiense que se llama Barbara Fredrickson que ella ha descubierto un importante efecto que tienen las emociones positivas sobre las negativas ella le llama el undoing effect no tenemos la traducción pero sería así como un efecto desbaratador o que deshace las emociones positivas sobre las negativas y tiene varios descubrimientos incluso con esos correlatos fisiológicos en donde nos habla que estas emociones positivas son capaces de disminuir por ejemplo el impacto de lo que es el estrés académico o incluso una de sus más recientes investigaciones habla de que una persona que se siente amada que tiene un soporte social tiene un mejor funcionamiento del nervio bajo y eso a la larga podría estar previniendo por ejemplo ataques al corazón entonces así de importantes son estas emociones positivas que si las llevamos al aula pueden llegar a desbaratar aquellas emociones que ya puedan venir los estudiantes respecto a la propia dinámica universitaria en el caso de los nuestros estamos asumiendo que aquí tenemos más estudiantes universitarios y en ese sentido y sin el afán de estigmatizar pero yo creo que estarían muy de acuerdo conmigo que las generaciones van cambiando hay muy poca información científica sobre esto de los cambios de los David Boomer de los generación X los millennials y la generación Z y bueno pero justamente nosotros estamos ya recibiendo a estos chicos que pertenecen a estas generaciones este autor que pongo aquí abajo habla de que específicamente para los millennials por ejemplo es muy importante o son generaciones que crecieron en donde si se les dio mucha importancia a la autoestima pero también a la individualidad ¿verdad? o sea son chicos que a pesar de que la interacción social es relativamente mucha por los medios virtuales es poca la comunicación que están teniendo entre ellos y eso para nosotros se convierte en un reto porque una de las cuestiones que tendríamos que promover como parte de los perfiles de grasados es esto que también yo coincido que erróneamente se llaman habilidades blandas porque en términos de la empleabilidad es cada vez más lo que se desea a nuestros profesionales es que el chico tenga esas competencias para resolver conflictos para toma de decisiones etcétera y que eso se llaman blandas pues porque se contrasta con las habilidades duras pero no porque sean menos importantes esta parte es importante señalarlo entonces pues sí que tenemos este reto porque además ya nos vienen los Zetas ¿verdad? hay mucha información respecto a desde los aspectos de mercadotecnia sobre las aficiones o las tendencias de consumo etcétera pero poca sobre cómo educar o cómo vamos teniendo esos retos educativos en estas generaciones también otra cosa que está muy en boga para ellos las interacciones muy limitadas los escenarios informales y la poca tolerancia a la frustración y al error sobre todo a los chicos les cuesta mucho trabajo aceptar que algo no está bien y eso también para nosotros es un reto entonces en ese sentido bueno diversos autoras y los podremos concentrar nos hablan de que es importante cuando trabajemos con ellos definir ambientes positivos que tienen ciertas características entre ellas pues el poner reglas y procedimientos claros y explícitos no sé si han fijado que los alumnos valoran mucho el hecho de que nosotros tengamos como bien estructuradas las clases fomentar un clima de confianza a través de la promoción del respeto el cuidado y la empatía insisto ellos están acostumbrados a interactuar a través de los medios virtuales pero hay que rescatar esta parte de la socialización en el tú a tú en el aula porque es parte de las habilidades que requieren ellos para después desempeñarse profesionalmente también nos toca a nosotros esa habilidad pues de mostrar apertura a estos nuevos retos a esas nuevas opiniones tener nosotros desarrollar las habilidades de mediación y volvemos al tema entusiasmo entusiasmo y vocación y también prever que estos estudiantes deben estar preparados o sea para el tema porque luego si no vienen preparados por esa dificultad que tienen de tolerar el error no participan entonces es como ir estructurando previamente y bueno así de manera muy rápida elementos también otros que hay que tomar en cuenta identificar las fortalezas de nuestros estudiantes incluir actividades de relajación corregir en privado evitar comparaciones identificar los propios prejuicios fomentar el trabajo colaborativo usar las tecnologías a las que ellos están acostumbrados y elementos que pueden enriquecer la clase que ayuda precisamente a la generación de estas emociones positivas puede ser darle cinco minutitos a nuestra clase por ejemplo a incluir cuentos retos metáforas anécdotas adivinanzas los memes que están muy acostumbrados ellos videos casos anzuelos biografías chistes juegos que sean detonantes de nuestro tema pero que de entrada favorezcan un aula con un ambiente positivo y para finalizar esta frase que me gusta mucho que dice y en concordancia con lo que hemos estado hablando uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes pero con gratitud a aquellos que tocaron sentimientos de carne y pues para mi parte aceleradamente sería todo ahora abriremos un espacio de 15 minutos de preguntas y respuestas en ánimo de acotarnos al tiempo les pediríamos ser muy concisos en su pregunta si podemos decir bueno nuestro nombre si podemos decir a que centro universitario o a que sistema pertenecemos y en específico si la pregunta es general o si va dirigida la pregunta ya sea al doctor Rodrigo a la maestra Verónica o a la doctora Norma Alicia por favor el piso está abierto para ustedes aquí hay una pregunta atrás tenemos otra gracias gracias Gracias. Soy Carla de la Universidad Universitaria de Los Altos. Mi pregunta es con la maestra Verónica Luzina. Hace tiempo lo vi que tienen un proyecto implementando lo de Google dentro de educación en NAM. Yo tengo certificación segundo nivel de Google. Estoy así como emocionada por hacer la certificación de Google Trainer. Y me llama la atención cómo es que pueden manejar la emoción con los alumnos de medicina al momento de que confundan un poco con tantas cosas de tecnología y tanta información que manejan. Si les parece, tomamos un par de preguntas más para que sea un poco más ágil. Por allá teníamos otra pregunta. Si podemos poner el micrófono más alto, por favor, para que todos podamos escuchar. Gracias. María Eugenia Sánchez-Avaga, de Preparatoria 11, del Sistema de Educación Media Superior. Mi pregunta va en respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo tratar a un alumno que tiene síndrome de Astor-G? Sabemos que es difícil el contacto kinestésico con ellos, pero no es imposible el estrecho a comunicación que podemos tener con ellos. ¿Sí? Es una de las tres que yo creo que es tan fácil. Gracias. Más preguntas. Allá atrás tenemos una y allá atrás tenemos otra. Y otra, allá atrás también. Gracias. Mi pregunta va dirigida a todos los panelistas. Es una pregunta que frecuentemente me hacen cuando hablo de psicología positiva. Mi nombre es Juan Romero, del Cux. Y la pregunta es, ¿qué papel tiene la personalidad del docente en la promoción de las emociones dentro de la aula? O sea, a veces piensan que porque uno es particularmente alegre, eso permite. Pero cuando el profesor no tiene la personalidad adecuada, no se puede promover las emociones. Gracias. Gracias. Allá atrás la maestra. ¿El profesor, perdón? Sí. Buenos días. Mi nombre es Ceder Espinosa. Mi pregunta es, soy del centro universitario de UT. Mi pregunta es dirigida al doctor Rodrigo Gómez. Él mencionaba que uno de los objetivos en clase de neurociencias no es que el estudiante aprenda todo el hilo, que aprenda todos los temas acerca de lo que se está viendo durante la clase, sino que pase de tenerle miedo a la clase, hablando de neurociencias o a los temas, a llevarlo a que se active el sistema paraminérgico y que pueda lograr el gusto y el placer por estudiar los temas que se le están ofreciendo. Mi pregunta como concreta es, operacionalmente, ¿cómo llevar a cabo eso? ¿Cómo llevar a cabo la desactivación de la amígdala, de ese temor que muestra el estudiante, a llevarlo a activar el sistema de recompensa? Gracias. Así es, dos preguntas atrás y ya con esto cerramos el bloque. Hola, mi nombre es Sara. Escuché que dentro de sus propuestas está la visión campeana de la construcción de la subjetividad. Me gustaría que ahogaran un poquito más esta parte y también la hermenéutica en la interpretación de esa subjetividad o del ánimo de la subjetividad. Gracias. Y la última pregunta allá con la maestra, por favor. Sí, buenos días. Para poder motivar a los chicos y estar conectados con ellos para lograr mi objetivo de aprendizaje. Gracias. Bueno, con esto cerramos el primer bloque. ¿Qué les parece si empezamos en orden y podemos dar respuesta a las distintas preguntas, doctor? Muchas gracias. Hay una carta muy conocida donde una profesora envía una evaluación de un niño con una variante de autismo como asco. Y le dice que lo felicitan porque su institución no valora todas las habilidades que él tiene con el sistema tradicional. Esto significa que debemos de retomar los conceptos de educar para la vida, no para otorgar una calificación. Y este es uno de los procesos fundamentales en donde se fortalece la capacidad individual que tiene esta persona para su desarrollo de persona. Creo que eso pudiera ya contestar que no es un número, es un parámetro, sino de lo que legramos impulsarlo para superar su nivel. El liderazgo, a propósito de la otra pregunta que ejerce un profesor, es fundamental. Y probablemente cada quien tiene sus diferentes formatos. Pero hay que recordar un punto fundamental en estos liderazgos, que no es tanto lo que logremos que nosotros hagan. Que nosotros publiquen, que nosotros trabajen. El verdadero líder es el que logra inspirar a los otros. Y creo que este es el punto fundamental. Probablemente no sepamos si finalmente leyó el libro al final del curso. Pero si tiene la inspiración, es muy probable que el resto de su vida tenga ya un gusto por la lectura. Y más allá de leer cinco libros al año para mejorar su reserva cognitiva, es que esto le permite entonces que la lectura, el pensamiento crítico, el reflexivo, formen parte de sus escenarios mentales para el futuro. Hay un término que se ha acuñado en nuestros alumnos que se llama neurofobia. Y lo reconoce muy bien. Y entonces, al final del curso, hacemos un balance. Si hemos dejado ya el terreno cerebral de la neurofobia y nos hemos pasado a la CUMBES y al circuito dopaminérgico para que lo disfruten. De manera que esto es la parte inspiradora a la cual me refería en un principio, a propósito de cómo lograr transitar de que una calificación con datos duros, el temor, la taquicardia, los síntomas de... Es decir, todo el miedo a algo a hacerlo disfrutable, a hacerlo amigable como se habla en el ecuaje digital y que permita que realmente se rescate el objetivo fundamental de la enseñanza. Algunos de los aspectos que se han relacionado con la residencia y lo que se comentaba de la capacidad de resistir a la incertidumbre forman parte de lo que hoy denominamos las emociones morales complejas. Que por mucho tiempo no había un estrato a la torre por la independencia y que hoy tenemos acercamientos, la empatía, la solidaridad, el acompañamiento, la resiliencia, las funciones ejecutivas. Es decir, hay toda una constelación de elementos cognitivos conectados con la emoción que forman parte de estos nuevos escenarios en donde estamos empezando como a transitarlos de una manera más consciente que es uno de los puntos. Es decir, que no quede como una construcción teórica en el aire sino que esto tenga una aplicación pragmática para lo que es la vida cotidiana. Y finalmente, hay algunos niños que me permiten la guía básica de neurociencias de su servidor según la edición en el que se viera en España Neuroanatomía de la esperanza de su servidor que está en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud Cerebro efímero de su servidor y finalmente los únicos del olvido que hablan del deterioro cognitivo pero que igual hay muchos elementos en donde a través de la narrativa se dan como la sustentación científica para que esto tenga un impacto en la vida de las personas. Gracias. Gracias. Doctor, estimada maestra Dominica, por favor. Respecto a la pregunta sobre la introducción de las tecnologías y cómo hacemos para desarrollar o regular las emociones en el aprendizaje mucho tiene que ver con la comunicación. Estamos trabajando con la formación de los profesores en el aspecto de la comunicación y en términos virtuales con cómo dar realimentación y dar seguimiento a los estudiantes a través de estos medios. No solamente tiene que ver con cómo interactuamos a nivel presencial sino también cómo nos movemos con ellos a través de estos medios digitales y cómo nos comunicamos con ellos de manera asertiva utilizando un lenguaje adecuado, pertinente para que ellos de alguna manera también puedan ser capaces de hacer conscientes sus emociones y regularlas a la vez. Es un gran reto. Hay muchos proyectos de incluir a las herramientas de Google y de Apple también, muchas herramientas pero falta mucho en ese sentido la formación profesional la formación de los docentes para hacerlos sensibles al desarrollo de las emociones a través de estos medios digitales. Por eso es que estamos trabajando en ello y bueno, esperemos tener buenos resultados sobre eso. Y respecto a la pregunta sobre la persona, el estudiante con Asperger creo que es una posibilidad también para incluir a todo el ambiente de todos los estudiantes y sentirse partes o partícipes de esta situación hacer que los estudiantes también puedan interactuar con él que puedan aprender de esta experiencia que es una experiencia totalmente diferente y puedan apoyarse entre sí. Creo que puede hacer que el grupo sea más cohesionado se cohesione mejor, esté mejor conformado y aprender más. Respecto a las emociones positivas creo que es muy importante hacer notar que el profesor líder es este profesor líder que es capaz de también ceder el liderazgo a los estudiantes. Entonces, en tanto él tenga esta noción de una emoción positiva y se sienta comprometido con él los estudiantes va a ser capaz de poder soltar un poco el liderazgo y regresarlo. No perderlo de vista nunca, no ser siempre el acompañante no posicionarse como un compañero de los estudiantes o un acompañante de los estudiantes para formarse, para su desarrollo. Gracias maestra Verónica Para finalizar, por favor, la doctora Normalicia Sobre el chico de Asperger Maestra, le solicitaría si se pueda comunicar al departamento tenemos una unidad de educación incluyente donde tiene ya cursos armados para reeducar en términos de inclusión es el INGUS es la extensión 33650 para que podamos agendar una reunión con ustedes y poder dar respuesta a las necesidades de este chico ¿Sí? Sí un traslado importante con rasgos de la personalidad pero yo creo que aquí el tomar conciencia ya es el primer paso como de hacer un cambio ¿no? es decir definitivamente hay profesores a los que se les va a facilitar mucho más este proceso pero ya la apertura que pueden tener respecto al conocimiento de las individualidades eso yo creo que sería un buen camino para empezar a vincular esta parte y bueno pues en general yo aplaudo mucho los esfuerzos institucionales que se están haciendo por que todas estas temáticas centro adversales y que podamos reeducarnos en el marco de una cultura de la paz que eso potencialmente nos va a ayudar es parte de la responsabilidad social que tenemos como universidad de dejar de mejores profesionales a este país pues que tan lastimado ya está entonces eso sería la cosa gracias pues con esto concluimos este panel sobre la importancia de la autoestima en los procesos de aprendizaje y pues sin más les pediría un aplauso para nuestros ponentes por favor aplausos aplausos aplausos